Hola, bienvenidos a mi canal, por si todavía no me conoces, mi nombre es Vero Valdivia, te invito a que te suscribas y a que actives todas las notificaciones, a que recomiendas mi canal, aquí invitas a tu prima, a tu comadre, a tu tía, a tu sobrina, a todo el mundo, para que vengan a ver, a ver de qué se tratan estos videos, algunos son de recomendaciones, otros son de tips, otros son de moda, ahorita les voy a hacer un video de Amazon, donde ustedes pueden encontrar las mascarillas que les he mostrado en Instagram, entonces ustedes ahorita van a ver cuáles son las mascarillas que yo les recomiendo, les recomiendo varias mascarillas, es que en Amazon ustedes encuentran infinidad de cosas, se encuentran vestidos, joyería, lentes, ropa deportiva, cremas, de todo para niños, para adultos, refrigeradores, ventiladores, de todo, y todas las compras son 100% seguras, entonces lo que ustedes piden, a ustedes les llega, y si siempre les mandan una ya como de rastreo, un número, entonces ustedes van rastreando su pedido, entonces pues los dejo a que vean el video sobre las, sobre las mascarillas de las que les ha, algunas que les he enseñado en Instagram, para quien no ha visto mis fotos de Instagram, los invito a que me sigan, estoy como Verotips Belleza, también acabo de abrir el Facebook, para este fin, que es igual Verotips Belleza, entonces pues los invito y vamos a ver el video. Hola, miren, les voy a enseñar donde yo compro algunas de mis mascarillas que les he enseñado en Instagram, aquí están básicamente de las que les busqué que ya he utilizado y que ya sé que funcionan muy bien, solamente les voy a darse una vista rapidita, bueno no tan rapidita pero más o menos para que vean como, si sepan como buscar en Amazon, Amazon, ahí encuentran de todas las mascarillas, encuentran ropa, encuentran, que más encuentran, encuentran de todo, ya me hice bolas, pero encuentran electrodomésticos, encuentran secadoras, encuentran alaciadoras, de todos los precios, vean, les voy a enseñar una que ya les enseñé por Instagram, es esta mascarilla de L'Oreal, que es a la vez un efecto de exfoliación, un efecto de exfolia y la verdad que está muy buena esta mascarilla, todas las de L'Oreal, que es esta, que es mascarilla exfoliante, también esta otra verdecita, aquí les enseño, es de arcillas puras, vean, está súper bien estas mascarillas, cualquiera de las que encuentren y el precio está, pues se me parece, se me hace que está muy bien en 129 pesos, la azul no la he probado, ni la, no, la azul es la única que no he probado, pero todas la verdad que vienen muy bien y no he visto la azul, pero de las demás, yo se las súper recomiendo para que, si quieren, se den una vueltecita por Amazon y vean las, las, las mascarillas, vean, cualquier producto que les interese, segurito ahí lo encuentran, vean, esta mascarilla de Vichy, también es muy buena, es en 85 pesos, está esta, que es de mascarilla purificante para los poros, está esta otra, esta, esta que es color rosa, es mascarilla iluminadora con efecto renovador, también, la gris, ya se las enseñé, sí, ya, la que faltó fue esta verdecita, es hidratante, entonces aquí vamos viendo que tienen, va infinidad de, de mascarillas que ustedes pueden, pueden ir, ir viendo, pueden ir, este, probando, aquí está un paquete que me parece que está buenísimo, que es este de Freeman, son mascarillas faciales, tienen 4 mascarillas por 706 pesos, entonces me hacen muy buenas, la verdad, estas mascarillas para que las, las prueben, para que vean que, que tal si les, les va bien o que, vean, aquí les voy a enseñar otra, es esta mascarilla limpiadora facial, que elimina la suciedad, reduce las espinillas y el acné, y la secreción de la grasa también, vean, es, como puedo ver, como japonesa, ya ven que ahorita está todo lo de los japoneses, o sea, el cuidado facial, entonces, pues, se me hace una muy buena opción, este otro paquete de, de mascarillas en 509, es de ácido hialurónico, miren, aquí hay, aquí hay variedad, aquí están, las que pueden encontrar, son 5 mascarillas por 509 pesos, se me hace muy, muy buena la, la, el precio, por el, por el paquete de las mascarillas, también hay paquetes de mascarillas para los, el contorno de los ojos, es de colágeno, vean, o sea, son 10 sobres por 170 pesos, o sea, 10 aplicaciones, pues, se me hace muy, muy buena la, la oferta que aquí nos ponen, también está, a este otro paquete, vean, que quiero que, que vean, es de mascarillas y hidratantes, que repara la piel seca, entidad, vean, aquí hay variedad de mascarillas, son aproximadamente, son 11 piezas, ahí no lo dice, son 11 piezas, entonces, pues, me parece muy, por 320, me parece que está muy bien el precio, para cuidarnos nuestra cara, para estar fresquecita, vean, aquí les voy a enseñar una, esta secadora, vean, o sea, aquí en Amazon ustedes se encuentran de todo, yo les voy a dejar una, los links, para si quieren ir a comprar en Amazon, vean, la secadora, por 269 pesos, es Revlon, vean, que, que bien está, esta, esta secadora, es Revlon, aquí les voy a enseñar otra, de 349 pesos, entonces, les digo, aquí, ustedes pueden ir encontrando de todo, los productos, vean, aquí les voy a poner una, una mascarilla, pero, pues, yo pienso, yo pienso que vamos a encargar varias cositas, y así ya nos, para que el envío no salga gratis, vean, esta mascarilla, vean, yo la verdad, las mascarillas, yo se las recomiendo por la noche, ya cuando, ya vamos a, a, que ya nuestra piel va a descansar, que nuestra piel, nuestra no es, que nuestra piel ya va, para que reciba todos los nutrientes, entonces, yo les recomiendo, y yo, al menos, es como yo, yo siempre lo he hecho, es hacerlo mediante, en la noche, después de que hago mi rutina, me la aplico ya como último paso, y pues, este es, y me da unos resultados muy buenos para el día siguiente, y más aún, si pueda tener algún evento, pues, es mejor de noche, para que se vean las, los resultados, estas son un paquete de tres, de tres mascarillas, en 250 pesos, está súper bien, hay vitamina C, hay cosas de Mario Badeuscu, hay de muchas marcas, la verdad, que ustedes pueden encontrar, vean, hay ropa, yo tengo este, este vestido, y la verdad, que viene bien, muy bien, aquí nos, nos muestra más fotos, y de hecho, nos enseña aquí, la tabla, vean, entonces, yo aquí les estoy enseñando ya, así, más variedad, de, de todo lo que venía, yo les, les quería hacer más bien, básicamente, esto de, de mascarillas, pero, y aquí les mostré que en Amazon pueden encontrar de todo, y así como lo ven aquí en el, vean, aquí hay un kit para cuando hacemos mascarillas en casa, recuerden que las mascarillas, que son naturales, no deben de hacerse con utensilios de metal, o sea, todo debe de ser de plástico para que no pierdan sus propiedades, lo natural es muy bueno, pero también es muy fácil de perder sus, sus propiedades, entonces, aquí nos, nos, nos viene también el kit en 155, entonces, pues, las invito, los invito a todo el mundo a que se den una vuelta por Amazon, a ver qué es lo que pueden encontrar de acuerdo a sus, a sus opciones, de acuerdo a sus necesidades, y pues nada, aquí les dejo algunas recomendaciones, vayan a Amazon, a ver qué pueden encontrar para ustedes. Pues bueno, este fue, así, algo como muy, muy, muy cortito, no muy cortito, porque para la duración del video, entonces, está muy bien, entonces, son algunas recomendaciones, como ustedes ya vieron, están súper, súper bien, están económicas, no están en, así que ustedes digan, ay, es que están carísimas, no sé, hay de todos los precios, entonces, pues, los invito a que compren en Amazon, a que se suscriban, a que me dejen sus likes, me sigan en Instagram y en Facebook, estoy como VerotipsBelleza, entonces, pues, pues nada, aquí está un video más, y espero que les haya gustado, compren en Amazon, me sigan, me den like, y pues nos vemos en un próximo video, adiós.